evidentemente este el proceso se lanzó en el mes de enero a finales de enero y entonces todo indicaba pues que ya iba a culminar porque la leche ya no se le ha otorgado la buena prueba la empresa foscas y paralelo a eso se iba también a culminar el proceso este de la ojuela equino avena pero este hubo una empresa que ha pelado ha pelado y entonces ahorita está pues en la oce no y la voz se fue todavía no tiene un tiempo definido para poder este dar su como se llama su comunicado para ver si absuelve el tema es eso y por eso viendo ya la necesidad que no estamos en la actualidad pues para atender el mes de marzo se ha gestionado no se ha hecho el informe para poder este atender mediante no exonera no este para que en sesión de consejos se apruebe por los tres meses pues por administración eso es lo que lo que lo estipula pela norma no ahora solamente es digamos la ojuela de quinoavena si la ojuela de quinoavena si porque mire este ahora en este año pues este se va a brindar este el beneficiario va a salir el beneficiario vaso de leche va a salir este de verdad un poquito con mayor cantidad de alimentos porque anteriormente entregamos tres bolsas de 432 punto 40 ahora vamos a entregar tres bolsas de 472 punto 40 o sea lo que pasa es que este según la normativa este los integrantes comité de administración que es del hospital ellos estaban elaborando hasta el 2000 hasta el proceso del 2000 este 17 con las tablas de composición de alimentos del 2009 pero del 2018 hacia adelante o sea también ellos tienen una directiva que se tiene que trabajar con la tabla de composición de alimentos del 2013 en ese sentido pues ahí se percibe que este la quinoa tiene mayor cantidad de proteínas y en ese sentido pues varía ya no es por eso que se ha reformulado ¿Qué otros productos van a hacer la expedición? ¿Quiénes pueden ser beneficiados? ¿Quiénes pueden ser beneficiados? ¿Quiénes pueden ser beneficiados? Ya los beneficiarios del programa de vaso de leche son pues lo que corresponde a la primera prioridad ¿Quiénes son los beneficiarios de la primera prioridad? Madre gestante, lactantes y niños de 0 a 6 años con 11 meses ¿Qué otros productos van a ser entregados a ellos? No, o sea para, mira, el beneficiario del vaso de leche recibe pues ojuela de quinoavena enriquecida, precocida con vitaminas y minerales y la leche, la leche ya la tenemos como ya se adjudicó la buena pro, ahí si no ha habido empresa que apele y ya estamos esperando nomás ya como el día viernes hubo en sesión de consejo que se apruebe pues a más tardar hoy día o mañana a más tardar nos están entregando y estamos entregando los beneficiarios ¿Culminada esta entrega cuando se hace? ¿Cómo sería si el OCE ya levanta las observaciones? ¿Cómo se haría? Bueno, este, por eso le digo, el tema es que la OCE no tiene creo que una fecha, ¿no? Así definida por decir, es por eso que se ha previsto, pero más o menos responsable que logística se ha previsto así más o menos, ¿no? Con la experiencia que ellos tienen, este, nos ha solicitado para hacer el requerimiento de esa fecha, ¿no? Digamos que la próxima semana, por ejemplo, levanta las observaciones, ¿se tendría que parar los tres meses más? ¿O cómo sería? ¿Cómo no, no? Claro, porque por tres meses la administración directa está aprobando la municipalidad. Claro, o sea, claro, o sea, es marzo, abril, mayo, ¿no? Claro. Ya por eso le digo, viendo cómo resuelve la OCE, mediante eso, pues, este, vamos a empezar a elaborarlo, ¿no? Hace algunas semanas hubo una denuncia de parte de una comerciante en la cual dijeron de que habría, el vaso de leche estaría vendiendo los productos que supuestamente les sobraban. Bueno, mira, a veces, pues, siempre hay personas, amigos del, ¿no? De lo negativo. Yo quiero indicar, o sea, ahí sí, yo he visto, este, la noticia por la televisión y donde, pues, la agraviada decía aceite, ¿no? ¿No? Aceites y otras cosas. Y nosotros, para empezar, nosotros entregamos, pues, una vez más les digo, ojuela de quinoavena y leche evaporada, pero nosotros leche evaporada es en sachet, pero ahí percibía, pues, que tenían latas, creo, y eso no corresponde, ¿no? Yo creo que ha sido la ceñita que ha salido, pues, ha sido prácticamente sorprendida y a eso comunicar a los vecinos, ¿no? Que no se dejen sorprender. Cualquier inquietud respecto a eso también para, o sea, que llamen a programas sociales ahí para que ellos tengan, para su inquietud, para absorber esa consulta. Nosotros, una vez más entregamos, simplemente entregamos, ojuela de quinoavena y leche evaporada en sachet. ¿Entonces no entregan arroz, no entregan aceite? No. No, en el vaso de leche no entregamos ellos. En los comedores entregamos, en los comedores sí entregamos, pues, arroz, aceite, conserva de anchoveta y menestra, pero, este, leche no se entrega ahí. Por eso le digo, han sido sorprendidos, básicamente, ¿no? La señora cual denunció eso, ¿no? Gracias. Gracias.